Gracias por ver el video. Que no nos dé más colada porque estamos... Saludos a todos allá, a mis padres, a mí. Queremos nuestra libertad. Estamos muy buciosas en los que caen las sillas. Queremos las mesas. No, 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 no. Si se alcanza la paz mental, entonces eso te da autorrespeto. Un saludo para toda la sociedad y pues quiero pedir disculpas a las personas que le hice mal. Para que me tengan en cuenta cuando salga a la calle y haga parte de esta red socialización. Muchas gracias. Paquín, paquín, paquín. ¡Gracias!